Oh Está helado y me voy a enfriar Pero sé que pronto tú llegarás Ven con mi familia para cenar Saca el vino tinto y las uvas Abramos regalos de la abuela Mientras está el ponche de frutas Pongámonos bufandas de la suegra A las doce sonarán las campanas Romperemos juntos el hielo Porque estar contigo es estar en el cielo Juntos pidamos doce deseos Bajo el muerdagón nos agarramos a besos Como dos esferas de navidad Compartimos alegría en unidad Entre la nieve y las estrellas El próximo año también de mí te enamorarás El próximo año también de mí te enamorarás El próximo año también de mí te enamorarás Hagamos muñecos de nieve Cantemos villancicos en diciembre Paseemos hasta las nueve Y que el veinticinco dure siempre Vamos a comprar decoración Venaditos con su Santa Claus A ti te dedico esta canción Que suene cada vez que nos miremos Romperemos juntos el hielo Porque estar contigo es estar en el cielo Juntos pidamos doce deseos Bajo el muerdagón nos agarramos a besos Como dos esferas de navidad Compartimos alegría en unidad Entre la nieve y las estrellas El próximo año también de mí te enamorarás Te enamorarás El próximo año también de mí te enamorarás El próximo año también de mí te enamorarás Mira, 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 mira ya Mi corazón se abrirá Mira, 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 mira ya Mi corazón se abrirá Cuando dos esferas de navidad Compartimos alegría en unidad Entre la nieve y las estrellas El próximo año también de mí te enamorarás El próximo año también de mí te enamorarás El próximo año también de mí te enamorarás ¡Gracias! 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 ¡Gracias!